y amigos buenas a todos y aquí nosotras en un nuevo vídeo vamos a ver aquí si nos toca algo con lo que es jugar en una buena partida hay que jugar con la amelie subverter o la amelie swift así que vamos para allá la baja confirmada esperense esperense jaleo total vamos a jugar con la amelie subverter está super retirada tengo una mierda de accesorios así que hay que jugar con esto vamos allá si no hay que descartarla ojito ojito el hater que hay en el grupo ojito el hater que hay en el grupo no chicos había una obsidia chico no me toca la obsidia cuidado con jon que es mi primo eh enano enano ojito enano por lo bajo enano por lo bajo yo a jon creo que lo tengo silenciado jon cabrón de silenciame vamos allá a amelie surverter esto matará no matará no tengo ni puta idea sinceramente chicos esta partida me la re en pan pinta porque es verdad amelie surverter como comprenderéis pues borrar esta mierda de arma borrar esta mierda de arma pues como que no me es que es esto baja confirmada no yo no se ni que era esto hostia hey chiquito lagartija me están diciendo que no lo mato chicos pues bueno pues bueno osea yo disparando ah y me dan veinticinco ah bueno a ver si nos dan veinticinco por ciento de asistencia vamos a ver por aqui veo una O 0 2 chicos ok 0 2 ok por el dinero de arma madre mia que retraso tiene te sigo queriendo igual te sigo queriendo igual a ver a ver eh mohame a alguien que retraso yo la verdad que no entiendo como esta arma puede ser tan mala eh es que mira que es mala hoy 0 4 con esta mierda de arma la amelie surverter hecha polvo que no puede ni arrancar la moto chicos primera baja primera baja como que estan viendo pues no nos sirve de mucho pero bueno ojito segunda baja y rango 6 no le puedo querer podemos ver bueno bueno no puedo querer bueno Bueno Bueno, 6 y 8 Bueno, bueno Para que double kill Double kill Me está enredando Un poquito de lejos Vamos a recargar, chicos Vamos, 9-8 Vamos, positivo De momento no tenemos que descartar esto Que Se puede ser más campero Gracias Oh my fucking god No me cargo a ninguno, tío Bueno, chicos 9-11 Y ahora tengo que correr a descartar Yo no sé si tengo que jugar mal o no Por tanto de descartar esta mierda Porque madre mía, tú Por pipa ahí Estoy parable para todos lados Y 9-12 ¿Cuánto va? Marco rachas de cuánto? Pero no he hecho ninguna más Vivo por 20 Vale, una bola doble en el CD Tiro el UAV por aquí Y aquí lo voy a acostar Vamos a recargar 13-12 Bueno, bueno Seguimos positivos No queremos descartarla Porque podemos subir Una de las pocas Partidas En las que ganamos Ojito Matamos por aquí Ojitos Aquinarios Nos la jugamos Y nos la jugamos Y nos la jugamos Vamos a recargar Ojito Tenemos drone de ataque Tenemos drone de ataque Y está cerca el El Warrel Por lo que veo No me jodas Que lo tengo que manejar Pero si Madre mía Yo manejando esta mierda Soy malísimo Coño, dispara Uy, de aquí Que si no muere Aquí hay uno tumbado Pues nada Eh, bueno 19-3 Eh, bueno Dudo Que ya Muerto Esto por aquí Dudo mucho El hecho De que la te da Que descartar ya 20-14 Está terminando la partida Realmente como que Me la Me la soplo un poco Tengo que descartarla Ahí estoy disparando Y bueno Bueno gente Termina la partida 85-42 Ganamos Mantenemos la melee Subverter Esta Creo que es la Subverter Es que no se ni que arma Es malicia Vamos a abrir Los otros dos Subministros A ver si tenemos Un poco más de suerte Y a ver si nos toca Un arma mejor Porque La verdad que Entre la melee Swift La melee Subverter Y la ATLAS 20MM Eso de mierda No hay nada De suerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal No nos dieron suministro Pero bueno Tenía dos Reservados Esperada Para el final Del vídeo Vamos a ver Espera nada Me la remo Tengo 40 minutos Ahí De De suministros Gratis Un poquito más Que se suman Y el comento avanzado El NAC45 Robert Y una camiseta De justiciero Chicos Estoy teniendo Mucha suerte Con esto De lo de Subministros Rápidos De eso Episodio 3 De jugando Con lo que me toca Darle like Suscribiros Y hasta Un nuevo vídeo ¡Gracias!